Ha logrado sobrevivir a invasiones, guerras, pestes y revoluciones a través de los siglos, sin perder su magia. Caótica, enorme, bulliciosa, viva y fascinante, con sus más de 20 millones de habitantes y su desesperante tráfico que puede llegar a abrumar al viajero que pisa por primera vez el país del Nilo. La ciudad más importante y poblada de África, el CAI. Chicos, y qué increíble es levantarse por la mañana y ver esto. Una vista increíble. Bueno, ahora vamos al encuentro con el guía turístico. Vamos a ver qué nos espera y qué nos encontramos. Habibi! ¿Mau? ¿Quién es Mau? ¿Tú, Mau? Hola, Mona. Hola, María. María. ¿Sí? ¿Hablas español? Sí. Sí, España. Sí, España. Hablo un poco español. ¿Cómo estás, amigos? Bienvenidos a ti. ¿En alegría? Sí. ¿Has hablado en alegría? Sí, hablo en alegría. Yo hablo muy bien alegría. Sí, hablo muy bien alegría. Bueno, pues este es nuestro guía turístico, que por lo visto habla inglés, habla español y habla a todos los idiomas del mundo. Hola, YouTube. Hola, desde Egipto. Espero que todos vengan a Egipto y vengan esta magnífica vista de la antigüedad, la antigüedad que se conocen en Alegría. Bienvenidos a todos. ¡Muy bien! Antes de empezar con nuestra aventura por el Cairo, nos dimos cuenta de que no teníamos nada de dinero egipcio. Es un huevo egipcio. Vamos, tiene una gran diferencia al español. ¡Mirad! Hola, hola, Coca-Cola. Hola, hola, Coca-Cola. Bueno, chicos, y ahora quiero cambiar 400 euros en la moneda egipcio. Vamos a ver cuánto me da. Se supone que son 24 con 2 como es el egipcio point, paus. Bueno, pues el dinero egipcio. Entonces, se supone que es 24,2. Vamos a ver cuánto dinero me da. Y me tiene que dar 9.680. Bueno, le voy a dar 400 euros. I give you 400, how much you give me back? For what? For what? For care for egipcio, yeah. Es 100 euros, 100 euros. Esto costó 2400 egipcio point. Sí, esto es lo que pensé. Son muy simpáticos, veis que me ayudan un montón. Bueno, así se ve el dinero egipcio. Bueno, y ahora nos dirigimos, chicos, al centro del Cairo, bueno, al casco antiguo. Y aquí, en el Cairo, hay que coger, sobre todo, para el transporte, uvans. Porque los taxis suelen ser más caros, aunque no es nada caro aquí en el Cairo. Pero al turismo, claro, siempre les intentan, pues, sacar más. Así que, nuestro guía turístico nos ha dicho, vamos, un uvans, que nos va a salir súper barato, como le sale a los hogareños de aquí. Vamos a ver cuánto es. Bueno, chicos, y como decía, vamos en el uvans, en el uvans, en el uvans, y vamos de camino a una de las calles más importantes de aquí, del centro del Cairo, y, bueno, pues, no se va nada mal aquí, la verdad. Y fijaros, fijaros, es un caos, por supuesto, porque siempre, siempre, estos países suelen ser bastante caos. Pero dentro del caos llevan un orden, y la verdad que está bastante bien, chicos. ¡Vamos aquí, vamos! ¡Bienvenidos al casco histórico del Cairo! ¡De Friso Fidget! Ahora soy una verdadera egipcia, ¿no? Bueno, y ahora vamos a entrar... ¡Se me ha quitado! ¡Se me ha quitado! ¡Oye! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Espera! ¡No, pero está bien! Y ahora mismo estamos entrando casi a la mezquita más grande de aquí del Cairo, que se llama en inglés de Rula Mosque, la Rula Mosquita. Así que, vamos a ver qué nos encontramos. Nos encontramos en Az Mouid, la calle principal del Cairovia. Hoy en día, la calle de Az Mouid todavía muestra la mayor densidad de monumentos islámicos significativos. La calle posee, desde siglos, mezquitas impresionantes, algunas no tan bien conservadas. Mezquitas como la Mezquita de Al-Alkanmá, Mezquita del Sultán o la Mezquita El Gorda. Además de los impresionantes monumentos y mezquitas que el barrio alberga, también alberga un bollicioso barrio y hogar de miles de artesanos. ¡No, no, no! ¡Esto es para ti! ¡Es un corazón! ¡Sí, es un corazón! ¡Es un corazón! ¡Puedes comerlo! ¡Guau! ¡Es un corazón! ¡Es un corazón! ¡Para comer! ¿Y cómo se...? ¿Vuestra el Trotit Street? ¡Almuez! ¡Almuez Street! Antes de que se me olvide otra vez, la calle de Almuez. Está en pleno centro. Es fácil encontrarla. ¡Gracias! Nuestro guía nos mostró lugares escondidos. Lugares donde miles de años atrás guardaban el agua para abastecerlo al pueblo egipcio. Lugares donde los grandes faraones disfrutaban ya de jacuzzis y lugares de diversión. El Tungent. Bueno, y seguimos aquí en el viejo El Cairo. Y por lo visto, nuestro guía nos ha traído a ver un ciclo de un lugar secreto. Estamos en Sabien. Es como un túnel. Bueno, I return to the grave. ¿Qué? ¿Tiene cuidao con la...? ¿Alguien recogedó? Yo recogedó, recogedó. ¿Tiene cuidao con la...? Tiene cuidao con la... ¡Guau! ¿Qué es esto? Es como un pasadizo de los secretos, como un castillo. ¿Qué es este lugar? Este sitio estaba lleno de agua. El gobierno tenía un lugar para... Era una escuela, un sitio para venir a retar, y además también era un sitio donde se suministraba agua a la gente de fuera. Entonces todo este lugar de aquí estaba completamente lleno de agua. Yo no quiero matar, ¿no? No lo quieren matar. ¿Cómo hacían los masajes aquí? La forma en que hacían los masajes en este lugar. Hace 500 años. Bueno, y creo que me ha dado tanta envidia de los faraones de esas, de aquellas épocas, de que hace 500 años esto era un jacuzzi de esos que salen así. ¿Verdad? Ya no. ¿Verdad? Y aquí tenemos este zumo donde se supone, bueno que es súper tradicional aquí y que está hecho de azucar, vamos a ver. Y ahora mismo nos encontramos en el Citadel, es otra atracción turística muy importante aquí en el Cairo y bueno aparte de tener la mezquita que tenemos aquí que es impresionante, fijaros, la verdad que la ciudad es increíble, hay unas pistas increíbles, tiene una historia apasionante, pero es muy caótica, cada tres metros los egipcios tienen, si quieren hacer fotos contigo o te dicen te voy a hacer una foto y quieren dinero por ello, bueno es un poco caótico, caótico, ya os digo que me recuerda muchísimo a la India. Impresionante la mezquita que tenemos aquí enfrente nuestra justo, que se llama la Mohamed Ali, es una de las más importantes de todo el Cairo y además Mohamed Ali Mosca. Que en su día fue una mezquita cristiana y por eso puedes encontrar cruces dentro, pero luego fue invadida por los musulmanes y hoy en día pues todavía están las cruces ahí adentro. Entonces las cruces siguen ahí porque después de que fuese invadida por los musulmanes, pues no tenían dinero para reconstruir todo lo que había dentro, entonces usaron el material de las cruces para poder hacer su fantástica mezquita. Dice que os invita a todo el mundo a visitar el Cairo que es un lugar impresionante y lleno de historia. ¡Viva, viva, viva! ¡Bien amigos! ¡Adiós! 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 impresionante la anécdota que me acabo de contar ahora mismo el día fijaros que aquí bueno ha empezado la historia diciéndome que en europa enterramos a la gente muerta hacemos un hoyo la enterramos la cerramos y ahí se acabó aquí resulta que no aquí lo hacen de otra manera aquí cuando se muere alguien a la tierra la hacen una casa la hace una casa es como y mirar mirar de lo que os estoy hablando toda esta parte de aquí es un cementerio esto es una casa bueno me refiero esto es son tumbas de una familia pero que en realidad es un cementerio impresionante hay la llamada al canto musulmán guau welcome to the car taxi estamos en el bazar ahora mismo del cairo que además dice que es uno de los más grandes bueno nuestro guía nos ha dicho que es el más grande de todo el mundo el bazar de aquí del cairo y venimos aquí más que nada porque nos ha dicho que hay un restaurante el de comida egipcia que está buenísima y tenemos que tenemos que de hecho queríamos ir a otro restaurante pero al final nos ha convencido venir a este así que a ver nos han puesto una comida riquísima y potista en el noctis y se escucha gusta y esto está muy bueno La verdad es que no era este el restaurante donde teníamos pensado ir a cenar. Pero como el guía nos convenció, pues acudimos a este que se encuentra en el bazar. La verdad es que la comida estaba buenísima y según ellos nos sacaron lo mejor de lo mejor. Pero ahí no acaba la cosa. También hubo un poquito de diversión. Después de cenar, una maravillosa cena, nos encontramos con un Mickey en el restaurante. Un Mickey que bailaba, bailaba, bailaba y quería que todo el mundo bailásemos con él. Un Mickey que movía el culito para atrás. Un Mickey que vino con él. Dicen que en todos los viajes Siempre hay un minuto o un segundo Que te graba para siempre Sí, este fue el mío Gracias mucho por haberme convencido A salir contigo a bailar Y por haberme dado ese gran momento Bueno chicos, pues estamos aquí Vamos a sacar las entradas Para entrar a las pirámides Y por fin ya vamos a saber Quien construyó las pirámides A lo mejor alguna persona no lo cuenta Quien fue, fueron los Oplis Fueron los esclavos de Egipto O vamos a ver quien fue Chicos, a por ello Qué emoción más grande Chicos, nos dirigimos ahora mismo A entrar a una de las pirámides Creo que vamos a la más grande No estoy segura Después de todas maneras os digo Y qué emocionante Ahí nos van a explicar por fin Qué pasa con estas pirámides ¿Quién las construyó? Así que a ver si me dejan pasar la cámara Y encantada de grabaros todo Pues ya casi entramos A ver qué es lo que sucedió Con las pirámides de Egipto ¿Qué es lo que pasó en realidad? ¿Los ovnis vinieron aquí? ¿O simplemente hubo otra humanidad que acabó? Donde estaba muy avanzada Y tenían el conocimiento y las herramientas necesarias Para llegar a hacer una de las siete maravillas del mundo A ver si nos lo explican ahora cuando entramos Chicos Estoy ahora mismo dentro De De la pirámide de Egipto Y mirarme En que estoy grabando Para el YouTube con una cámara Y para el Instagram con otro Entonces voy a intentar mirar a veces cuando una Y a veces cuando otra Esto es Mortal chicos Mortal Es súper estrecho El camino No es para los que bajan Y para los que suben Bueno, 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 bueno Adiós Bueno, bueno, bueno ¿Veis? Ay, ay, ay Y yo con mi vestido de Queopatra De Queopatra Ay, ay, ay Parece que ya la cosa Se va haciendo un poco más Más ancha Oh Ay, Dios Es impresionante Que la pirámide de Kofu O la gran pirámide de Giza Costa de 2,3 millones de piedras Que pesan entre 2 y 70 toneladas cada una Una pasada, ¿no? La historia oficial Es que esta pirámide Fue construida durante 20 años Chicos Eso es 315 piedras por día Imaginaros Cómo movieron 315 de estas pesadas piedras por día A una altura de 140 metros Algo sospechoso, ¿verdad? Mira, chicos Y aquí Toda esta parte de aquí O sea, este pedazo de toneladas de piedras que tenemos Son Las que están en las pirámides Girad Ay, no entró No entró No entró Me he quedado aquí Ay ¿Cómo puede ser que en aquel entonces Llevaran O sea, pudiesen Con esto Dios mío Dios mío ¿Qué bonito se ve? Uuuuuh ¿Verdad que sale por ahí? Amazing Increíble ¿Napoleón Bonaparte vino aquí? Algunas personas dijeron que visitó Napoleón Bonaparte Sí Algunas personas dijeron que es increíble Lo que se compone con el soldado y destruye la inú Las pirámides de Jehová Sí Señoras y señoras Estoy encantadísima de teneros hoy aquí Para ver vuestras preciosas caras Wow, amazing show Wow, amazing Wow, amazing Wow, it's amazing Oh, it's a great show Hello, Hanas Yeah Hola, Hanas Yallah ¿Esta? Sí Hola Hola Pórtate bien conmigo Vámonos Que para allá Playa bonita Como me encanta Esta sensación De estar en un país En otro lado por ahí En el mundo perdida Y sentir esta libertad Me encanta Sentir esa libertad Y ver esto Bueno, si fueron los OVNIS Aliens Quien hicieron todo esto Ole OVNIS Por darnos Una de las siete maravillas Del mundo Hola 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 Hola, Sven Hola, Germany ¿Cómo estás haciendo, chicos? Estamos teniendo mucho divertido aquí ¿Sí? Bueno, una vuelta en caballo Por dos horas Son dos horas Cuesta 50 euros Por persona Cuesta 50 euros Por persona Y está incluido también Una vuelta en camello Creo Así que Vamos a disfrutar Que parece que vamos a A montar en todo Hoy ¡Vualá! 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 ¡De nada! ¡Sos oros! ¡Uy! ¡Me caigo! ¡Abe! 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 ¡Made mía! ¡Abe! ¡Impresionante! ¡Sos oros! ¡Por favor, a be! ¡Mate! 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 ¡Mis pies! ¡Que pierdo! ¡La que estoy de alto! ¡Too big! ¡Muy grande! Bueno, definitivamente ha sido un día espectacular uno de mis mejores... por supuesto de los mejores días de mi vida siempre he soñado con ver las pirámides de Egipto y aquí he cumplido el sueño es impresionante he montado en caballo en camel no, porque no he querido porque me da un poco pena a ver, los caballos también me dan pena, pero no sé chicos, merece muchísimo la pena venir aquí como os había comentado es un poco agobiante porque los egipcios, los lugareños quieren dinero por todas partes yo lo entiendo porque viven del turismo también pero muchas veces llegan a ser súper 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 agobiantes pero realmente chicos, en cuanto ves estas cosas llegas a casa y dices, he estado allí se te olvida todo lo malo y lo bueno se queda para siempre así que... un beso muy grande para todos estos lugares y para el universo que me sigue dando que me sigue dando estos viajes que aprecio muchísimo por cierto, mañana vamos a Luxor por cierto, mañana vamos a Luxor vamos a coger el avión esta tarde y mañana estamos allí así que aquí nos ha acabado la cosa vamos a seguir recorriendo estas maravillas del mundo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!